Sabía que yo no podía vivir sin su amor Quienes que olvidarla, aunque te me daño Tal vez en su lado eres feliz Concrédelo, sé muy bien lo que quieres No puedo mentirte, lo de ella aunque a tu voz Sabía que soy yo, que si no es tu amor Si no es tu amor, que te hagas por tu amor ¿Dónde será? No puedo mentirte, lo de ella aunque a tu voz No puedo mentirte, lo de ella aunque a tu voz Tal vez en su lado eres feliz Andar por su paz No puedo mentirte, lo de ella no estaba bien No puedo mentirte, lo de ella aunque a tu voz No puedo mentirte, lo de ella aunque a tu voz No puedo mentirte, lo de ella para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!